Amado Jesús, en este nuevo día que me concedes despertar, quiero darte gracias por una oportunidad más para vivir y ser feliz. Gracias por tu bondad, por tu amor y tu misericordia. Gracias, mi amado Jesús, por este amanecer y porque puedo ver con mis ojos la luz del sol, escuchar el canto de los pájaros, respirar y mover cada parte de mi cuerpo. Gracias, Señor, por mi familia, por mis padres, por mi pareja, por mis hijos y por mis hermanos. Gracias por los alimentos que tomaré en este día. Gracias por esta vivienda donde resido, que me protege del sol y del frío. Gracias por la salud física, mental y espiritual que me concedes. Gracias porque tengo un trabajo y una remuneración económica para mi sustento y la de mi familia. Gracias por mis compañeros de trabajo y de estudio y por todas las personas con las que hoy me encontraré. Gracias por las dificultades y problemas de este día, porque con ellas aprenderé y creceré como persona. Te entrego todas las obras de este día, Señor, que hoy se haga tu perfecta voluntad en mi vida. Coloco mi vida en tus manos, guíame en todas mis acciones y trabajos, que pueda pensar y hablar sabiamente. Protégeme y cuida a mi familia de todo mal y de todo peligro, que podamos regresar con bien a nuestra casa. En el silencio de esta mañana, quiero pedirte sabiduría en el hablar, fortaleza ante las dificultades y amor para el trato con los demás. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo. Que hoy yo pueda ser mejor persona, más amable y buena. No permitas que caiga en tentación ni pecado grave. Amén.